Queridos amigos de Adrenalina, nos encontramos en el concesionario de Hyundai and Dinamotors en la ciudad de Ambato para realizar el test drive de este hermoso auto, el nuevo Hyundai Tucson 2022. ¿Qué les parece esta joyita? Como pueden ver, su diseño cambió totalmente. ¿Por dónde empezar? Pues ¿Qué les parece este nuevo diseño? Futurista, elegante y hasta extravagante. Esa creo que es nuestra primera impresión y la de todos quienes observan por primera vez el Hyundai Tucson 2022. Una parrilla cromada en negro, estilo diamante que fusiona con las luces y el mismo logo. Unas líneas robustas que le dan un aspecto más llamativo y fuerte. De igual manera en la parte de atrás, sus juegos de luces son triangulares en LED y están unidos por una línea roja que recorre toda la puerta posterior. Por debajo de su pequeño alerón está el limpio parabrisas, que a simple vista no se ve. Realmente los diseñadores pensaron en todo. Sus aros RIN-19 con un diseño de 5 aspas le dan ese toque deportivo. 4.95 Seguimos. Pasemos a su equipamiento interior. Y como podemos ver tenemos Android Auto y Apple CarPlay. Cuatro parlantes más dos tweeters. Bluetooth con reconocimiento de voz. Por acá los mandos al volante. También se encuentran iluminados. Cámara de reversa con líneas guía. Una toma de 12 voltios. Cuatro puertos USB. Por acá tenemos la carga inalámbrica. Como pueden ver ya se está cargando el iPhone. Y acá también nos aparece que ya se está cargando. En cuanto a su confort posee. Tainless entry más botón de encendido. Bloqueo central. Freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold. Está iluminado, eso me parece fabuloso. Aquí están los mandos de la calefacción y aire acondicionado. De igual manera los controles de las ventanas y de las puertas están iluminados. Espejos plegables electrónicos. Espejos plegables electrónicos. Asiento posterior plegable. Manijas de interiores cromadas. Volante y palanca de cuero, lo cual se agradece. Direccionales con activación de un toque, visor de sol con espejo de vanidad iluminados, tanto para el conductor como para el pasajero. La seguridad siempre ha caracterizado a esta marca y en el nuevo Tucson viene con Airbags delanteros, conductor y pasajero, 5 cinturones de seguridad de 3 puntos, seguridad para niños Isofix, sistema antibloqueo de frenado ABS, control de estabilidad electrónica y asistente de arranque en pendiente. Todos los frenos delanteros como posteriores son de discos sólidos de 16 pulgadas. Su neumático de emergencia es de aluminio tamaño completo. También se agradece ya que en algunos modelos la llanta de emergencia es muy pequeña y totalmente antiestética. Los modos de manejo también me parecen muy importantes en este nuevo auto. Bueno, acá tenemos el drive mode o modo de manejo, lo vamos a cambiar a normal. Al sport que ya lo vimos, cuando quieren ir a mucha velocidad ponemos el modo sport. Y ahorita por ejemplo para ahorrar gasolina tenemos el modo eco. Ahora pasamos a lo más importante, su motor. Tipo de cilindraje SmartStream a gasolina 2.0 o 2000 centímetros cúbicos, de 16 válvulas, distribución a cadena. Transmisión de 6 velocidades y más reversa. El sistema SmartStream permite distribuir de una mejor manera el paso de combustible, lo cual lo hace en modo eco muy económico. 5 velocidades y más reversa. Dinental aquí es el motor que se centra la mejor manera el mismo futuro. 170 m2 o 60 m2 o 40 m2 o 3 m2 o 16 válvulas, bien amigos nos acabamos de dar una vuelta por la tacunga y mis primeras impresiones del auto son realmente muy buenas es muy rápido a 120, 130 realmente no se siente que estás yendo a esa velocidad logramos llegar hasta 180 km por hora en el paso lateral de la tacunga y está muy estable, no vibra para nada en el modo sport también vemos que tiene buena velocidad de punta, buen pique un buen torque se le siente de buenos materiales algo muy importante y este auto también es diseñado para eso son los viajes largos no te vas a casar en un viaje largo para nada de hecho creo que todos los modelos, los Tucson anteriores son igual yo tuve un Tucson modelo 2010 y me hacía viajes a la playa todo eso y no me cansaba entonces ahorita que le siento este tiene incluso más comodidad el asiento no te vas a casar para nada en viajes largos eso es algo muy bueno también gracias 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 a todos lasazioni, a todos losolanos